De los grupos étnicos De los grupos étnicos originarios Casi la mitad fueron exterminados Pero los que hoy perduran Constituyen un número importante y creciente Los collas en el noroeste Son probablemente el grupo mayoritario de la Argentina Viven en La Puna y Valles de Salta, Catamarca y Jujuy Y también en los grandes centros urbanos Nuestras enseñanzas creo que lo llevamos en nuestros genes En nuestra sangre Que está ahí gritando El por qué lo tenemos callado Por qué lo tenemos así tan guardado Tan adormecido en las ciudades Porque nos tapan muchas otras cosas Entonces de ahí va saliendo La región del Chaco Nuclea hoy a la mayor cantidad de etnias del país Son los tobas, los huichí, los mocovíes Los chorotes, los chulupíes Los pilagás, los chané y los chiriguanos Hay indígenas que no han perdido el valor de indígenas El valor espiritual Y los otros humanos que se han instalado en grandes ciudades Han perdido Pero ahora le brota en su sangre Que sí se auto reconoce como indígenas En Misiones Se encuentran los Mbiá de origen guaraní Nosotros muchas veces Cuando cazamos a los animales dentro de la selva Que ya nuestros dioses mismos han dejado como alimento para los guaraníes Las cuales que nosotros tenemos obligación de alimentarnos también de los animales también Entonces pero cazamos cuando hay la necesidad en familia En el sur del país viven los tehuelches Ser hijo de la tierra es nacer ahí Y tratar de llevar siempre su cultura adelante Más allá de los que no tengan pollos Pero igual tratar siempre Aunque sea solo Pero hacer algo Y nacer y morir en el mismo lugar Ser de ahí Eso es lo que digo yo Ser hijo de la tierra Los mapuches son otro de los grupos étnicos más numerosos del país Yo creo Tomando un poco las palabras de los mayores Es la memoria del pueblo Lo que está allá en la sangre Y tarde o temprano tenía que volver Es difícil precisar Cuántos son hoy los indígenas de la Argentina No todos viven en comunidades Miles de ellos emigran a las grandes ciudades Y además no hay acuerdo sobre lo que significa hoy ser indígena La dinámica y compleja realidad de nuestros días Les ha hecho replantear su propia identidad Y en los últimos tiempos se basan principalmente en la reafirmación de sus valores Y en el sentimiento de pertenecer a las comunidades originarias La identidad para mí es identificarse de lo que uno es Es no avergonzarse, no cierto, de decir ser aborigen ¿Qué quiere decir ser natural de los descendientes de los pueblos pueblos? Tanto en Córdoba, Tucumán, Rosario y Santa Fe, Buenos Aires Entonces hay muchos hermanos guaraníes que están Hoy se están volviendo a identificar Hay muchos profesionales indígenas Que en su momento, cuando todavía llegó el temor, el miedo Dicen, no, yo no soy indígena Bueno, pasen Pero hoy, entonces, todos esos hermanos que han perdido las lenguas Porque han perdido la lengua Entonces hoy, por sentimiento, por su sangre Le brota la identidad Entonces hoy se están reincorporando de nuevo hacia nosotros Me enteré, entre comillas, de que era mapuche De mi descendencia, un poco de mi origen Comencé a juntarme con otra gente que estaba en la misma situación que yo Y bueno, es así que ahora estamos trabajando en un grupo Y estamos tratando precisamente eso De recuperar todo lo que pertenece a nuestra cultura Y apoyar desde donde estamos, que es la universidad Que es el ámbito donde nosotros nos manejamos Y eso, estamos tratando de recuperar básicamente la cultura O sea, fortalecer la identidad Justamente para darnos cuenta de qué tan importantes somos Y a partir de esa herramienta Hacerle ver al otro desde nuestra diferencia Que sí podemos compartir cosas El tema de por qué hay que reconocerse mapuche Hoy muchos dicen, esto es una moda Es algo que a los chicos ya se les va a pasar Este, yo creo que es imposible poder desligarse de los orígenes Aún todavía sabemos, ¿no? Los indígenas se encuentran en un franco proceso De rescate de su identidad cultural Pese a la profunda desarticulación sufrida Los intentos por desmembrarlos La marginación sistemática Y su actual necesidad de integrarse a la cultura occidental Ellos saben muy bien quiénes son Y qué pueden dar Hay un reconocimiento de lo que se conoce Como nuevos derechos indígenas En la sociedad Entonces esto permite que Que cada sociedad indígena pueda reivindicarse Y en este caso entonces nosotros como mapuche Tenemos la posibilidad después de tantos años Tal vez más de 100 años Donde nosotros estuvimos callados, estuvimos ignorados Y hoy tenemos la posibilidad de Aparecer en la escena de la sociedad Y decir que somos una sociedad particular Que tenemos una cosmovisión Diferente a otro sector social Una visión del mundo Y culturalmente Tenemos otra forma de pensar De ver, de convivir entre nosotros Y convivir con la realidad, con la naturaleza La gente sigue circulando Sigue estableciendo sus redes de ayuda mutua Sigue produciéndose la socialización de los jóvenes Básicamente de los varones Su preparación para el ciclo matrimonial Volviendo en esa experiencia pragmática De la historia que tienen A enriquecer sus relaciones parentales Y por lo tanto sus jefaturas Es decir, aún en esas condiciones de fragmentariedad De un territorio extenso, pero fragmentado Desde el punto de vista de las parcelas que se les reservan Todavía es posible pensar en la reproducción de esos grupos Desde hace algunos años Los grupos indígenas Atravisan una fase de reencuentro y revitalización Orientada a recuperar su cultura Y el sentido comunitario de la vida Nosotros no nos caemos Porque tenemos cerca nuestro La ayuda La guía De nuestros mayores Que saben más De nuestros mayores Con más sabiduría Pero para mí es la escuela De los chicos Los abuelos Porque son los que van pasando Los saberes Digamos la sabiduría Desde todo Desde los conocimientos Todo a sus nietos Por eso es que lo cuidan tanto en la comunidad A un anciano Que para nosotros es como un tesoro O sea, yo lo sigo viendo así Yo creo que el organizarse Ha sido un eje fundamental Para que nosotros no nos marginemos A otros lugares de la ciudad Entonces, en primer lugar Es la asamblea anual comunitaria Todos los miembros que la componen A la comunidad En segundo lugar ¿Quién está? El cacique Que lo está representando ¿No es cierto? Legalmente A toda la comunidad Bueno, antiguamente Los guaraníes Antiguamente El cacique lo llamaban Era a la persona shaman Era él Como el cacique Lo gobernaba en la comunidad Porque es una persona muy sabia El cacique Le da participación Entonces, consejo de jefe de familia El consejo de mujeres Y el consejo de jóvenes Cada consejo, ¿no es cierto? Tienen sus representantes Que es comunero Secretario Y tesorero En estos días, por ejemplo Buscamos de otra manera Como decía recién El cacique en estos días Como ser una persona Que tiene mucha defensa Digamos que tiene mucha sabiduría De la cultura blanca Y cultura nuestra también Entonces, cuando yo digo comunidad Para nosotros El entendimiento ancestral Es vivir en común Unidad Vivir Convivir Cuidar Todo lo que es común Para todos Una de las claves Para comprender la vigencia De su identidad indígena Es su cosmovisión Su forma de entender al ser humano Y su relación con el mundo Que lo rodea Su cosmovisión Es esa fuente En la que están Reencontrando su eje existencial Si bien se reactualiza Permanentemente Ciertos principios básicos Se mantienen inalterables El sentido comunitario El respeto Por todas las formas de vida El reconocimiento De la sabiduría De los ancianos El sentimiento De pertenencia A la tierra Y al universo La omnipresencia De la espiritualidad Y lo sagrado Vamos a llamar Nuestros antepasados Que nos acompañen Ser hijo de la tierra Significa Ser solidario Respetuoso Con los demás Tratar de aprender De los demás algo Y tratar De que los otros Aprendan algo de nosotros Ser hijo de la tierra Es al final de cuentas Ser hermano de todos Y hijo de una sola madre Que es la tierra De ella venimos Y a ella regresamos Por eso Merece nuestro máximo respeto Los pueblos indígenas La relación con la naturaleza No es la que ha tenido Occidente Digamos Dividir las dos partes O dividir lo material Y espiritualmente Nosotros hemos tenido Como visión integral De tener una relación Digamos Íntima con la naturaleza Y es como que la naturaleza Es como de igual a igual Digamos No hay como algo superior O sea Es como que el guaranino Se ve como algo superior A la naturaleza El espiritual Tiene un sentido amplio O sea No estamos aquí Todos orando O rezando Estamos unidos Por una energía Que lo une La propia tierra La relación Que tienen Los pueblos indígenas Con lo que es la tierra Yo creo que es El común denominador De todos los pueblos Aborígenes Que existen En Machpuche Tenemos lugares muy importantes Donde solemos ir Hacer nuestras ceremonias Sagradas Para pedir fuerza Para que nosotros Estemos mejor Yo creo que los sueños Lindos de un pueblo Es que también Aprenda a salir Y que aprenda Primero a conocerse A valorarse Porque yo creo que En esa diferencia Puede hacer que el otro Tenga una participación Importante Inteligente O sea Puede entregar algo O sea Incluso si pedí Nada a cambio La herencia cultural Sigue estando El contenido De la espiritualidad Sigue estando En cada uno De estos pueblos También se confunde La religión Con la espiritualidad O sea Cada uno Expresa O le sale Como la copla La copla Es una expresión De adentro O sea Que no está escrito Nadie sabe Que voy a decir En estos momentos Sale Y es bueno que salga Actualmente Muchos occidentales Están cambiando Sus valores Y sus formas de pensar Se está produciendo Un giro Hacia una conciencia Más integradora Menos individualista Y posesiva Que dé Un nuevo sentido A la vida Existen Coincidencias Profundas Entre estas Nuevas formas De conciencia Que están surgiendo En Occidente Y la cosmovisión De los pueblos Indígenas Estas convergencias Permitirán El acercamiento Recíproco En un nuevo Territorio De encuentro Entre indígenas Y occidentales Mostrándonos Que aún Es posible Sostener Otra visión Del mundo Que trae Nuevas esperanzas Para todos Creo que la sociedad Indígena Puede aportar A que la sociedad Pueda Modificar su rumbo Aportar nuestro conocimiento Del punto de vista Material Espiritual Si el hombre Blanco No hubiera cambiado O se hubiera seguido Por ahí Con ese pensamiento Moderno Positivista Nosotros no podríamos Estar ni siquiera Hablando Seguiríamos siendo Un pueblo A extinguir Un pueblo A someter Estaríamos enterrados Todavía en los libros De historia O de antropología Seríamos todavía Un objeto De estudio Hoy en día Yo por lo menos Me siento Uno más Me siento por fin Chonek Un hombre Entonces Yo creo que Estamos llegando Al momento Del respeto mutuo Y eso va a ser Muy importante Para que mi gente Pueda por fin Mostrarse tal cual es Y que para el hombre Blanco Tenga quizás La posibilidad De recuperar Su espíritu perdido Yo creo que La conquista Ya es un hecho Ahora podemos empezar A tener el verdadero Descubrimiento Hoy en día En nuestro sentir O en el mío propio Es que vamos Encontrándonos Cada vez más Porque nos necesitamos Mutuamente Porque vivimos En esta casa grande Que es Nuestro planeta Volver al nuestro Es volver a la tierra Es no No olvidarse Que ella Nos da de comer Porque todos Los que habitan En este suelo Los que son nacidos Son hijos De la Pachamama Y del Padre Sol Que tienen la misma Necesidad que nosotros Son nuevos tiempos Es el nuevo Pachacute Donde vamos A aprender A caminar Y a transitar Por el mismo camino Que nos han dejado Esta herencia cultural Nuestros abuelos mayores Desde la antigüedad Para caminar juntos Con los que nos han dejado En la misma Y de la misma De la misma Y de la misma Se ha dejado En la misma Y de la misma La misma Que nos han dejado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!